Los caminos del cielo Con agua, viento y frío Camina un pobre anciano Muy triste y aflejido, gloria Y a su bendita madre, victoria Gloria recién nacido, gloria Tan llega un beso Para preiposar Y el beso de lo ingrato Será que Dios le da gloria Y a su bendita madre, victoria Gloria recién nacido, gloria Si no traes dinero Toda la casa tuya Pero si no traes No imposaba ninguna gloria Y a su bendita madre, victoria Gloria recién nacido, gloria A su bendita madre, victoria La torre se enteraron Que me no quería fiesta Y hubo pastor que rompió Hay diez paredes que bandera Cuánto eres venido Cuánto eres llegado Y adorando a la madre y al hijo Y a las tres personas de la línea Y a las tres personas de la línea Se quedan los míos niños Y en su cunita de flores Se hacen como este niño Y se hacen como este niño Y de sol Y el señor Quiero afrontar Soy verdad Y que le dé Que le dé Con esa cabine Que le dé Con esa cabine Y que le dé Con esa cabine No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no y quítate a mí, aún me dicen en a mí. Que si te quiero, que si te quiero, compañerita mía, yo digo que si, me dicen en a mí, me dicen en a mí. ¡Dinero! ¡Ay, dinero! 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 ¡Pas dio pagão, aleio! Y a tajita no aguena Y a tajita no aguena Y a tajita no aguena Ay, 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 ay Ay, 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 ay Viva Málaga la bella Viva Málaga la bella Tierra de tanta alegría Que si a prueba me pusiera Por ella viera la mía Ay, 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 ay El día que yo la coja Hablando con quien tú sabes Te toca el premio mayor De la lotería De los números cabales Ay, 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 ay Adiós Adiós patio de la cárcel Adiós patio de la cárcel Rincón de la barbería Que el que no tiene dinero Lo afecta con agua fría Ay, 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 ay El papel entra la imprenta El barco entra en el puerto El pen entra en la cabeza Y yo que tanto te quiero Y entro en tu casa la fuerza Ay, 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 ay Estando yo de guardia un día Ay, 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 ay Estando yo de guardia un día Estando de guardia un día En los montes de Ginés Me dio mi coroneca Donde pertenecía Yo le di a Andalucía De la quinta capital Donde se rama la sal De las mujeres graciosas Y de los hombres valientes Barrio de la triñal Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que... ¡Vamos, gilera, hombre! 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 Y si lo hubiera ¡Y si lo hubiera! ¡Y si lo hubiera! Lástima tenga un sal Dolor te diera Más que suene el muerto Yo estoy pasando Yo estoy pasando Yo estoy pasando Y estas son las ganas Y si es mentira Y si es mentira Lo que yo digo Que el cielo a mí me ama Ande grande el cautivo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Y échale la bendición y a los que veamos con ellos Dile niña hermosa, quien te peina el pelo Te lo peina un estudiante, te lo rige una estrellana De la artillería, con gracia y salero Renegada la fe Y así yo para un momento, refiero de tu que eres De que te quiero, de que te quiero Y de vergüenza no te lo veo 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 Se ha levantado un vientecinito Hay una agüita bumelúa Y fue para alce de la torre Hay para no alce la punta en agua Y de vergüenza no te lo veo Hoy suena Y aquel de la fuerza mucha Está cantando un romance que Bernardo muy bien lo escucha. Ay, dicen que yo tengo un hijo y que Bernardo le llama y creo que a mí me viene a ver, ay, me cuenta de su hazaña. Ay, si no la tienes más a tu pared, ay, mi Dios, ¿para quién la guarda? Y monta a Bernardo a caballo y para el campeón va a que volar. Ay, buen rey, amante, ay, mi pared. Ay, si mi obra se lo merece y con el puño de mi espada y mi manita prudente, ay, pongase un tatrecho. Ay, que lo mando yo, ay, como si lo manda. Ay, si mi obra se lo merece y con el puño de mi espada. Ay, si mi obra se lo merece y con el puño de mi espada.